CASE DE RECORD Y nuevamente De México Salud Entre lágrimas y llanto Yo te vi olvidando Yo te fui sacando de mi corazón Como tú lo hiciste Mi corazón lloraba Pues no se resignaba De que te había perdido Hasta que otro amor entró a mi alma Cuando te miré Con él abrazada Se destrozó mi vida Sentí que todo se derrumbaba Porque tú lo hiciste Si yo te adoraba Si yo te quería Te entregaba todo Nada te faltaba Porque mi corazón ya tiene un nuevo amor Ya no le hace falta más de tu calor Ya borré de mi memoria tu dolor Ya se me olvidó Porque mi corazón ya tiene un nuevo amor Ya no le hace falta más de tu calor Ya borré de mi memoria tu dolor Ya se me olvidó No, no, no No, no No, no Silencio Cuando te miré Con él abrazada, se destrozó mi vida, sentí que todo se derrumbaba Porque tú lo hiciste, si yo te adoraba Si yo te quería, te entregaba todo, nada te faltaba Porque mi corazón ya tiene un nuevo amor, ya no le hace falta más de tu calor Ya borré de mi memoria tu dolor, ya se me olvidó Porque mi corazón ya tiene un nuevo amor, ya no le hace falta más de tu calor Ya borré de mi memoria tu dolor, ya se me olvidó Yo, yo, de México, sabor